Noveno día de huelga de basura se emparla en Madrid y la situación parece no tener solución de momento. La empresa de recogida de basura lleva meses sin pagar a sus empleados porque no recibe el dinero del consistorio. Un problema que arrastra desde hace varios años. La situación comienza a ser caótica y los vecinos temen por su salud. Abrimos ahora tres ventanas al mundo para mostrarles las imágenes que nos están dejando el frío. Desde Nueva York nos llega esta versión invernal del famoso skyline de Manhattan. La bruma ha cubierto el río Hudson y las temperaturas han bajado hasta los 7 grados bajo cero. Las chimeneas no paran de trabajar y las fuentes se han quedado congeladas. Para hacer frente a tanto frío, algunos aprovechan para patinar en las pistas de hielo. Estos obreros de Minnesota tienen que seguir trabajando a pesar del frío. 23 grados bajo cero están llegando a soportar. Subidos ahí, a ese andamio, hay fuertes rachas de viento y la nieve ha cubierto calles y carreteras en gran parte del estado. Donde sí se ha hecho protagonista indiscutible la nieve es aquí, en Canadá. Esta tormenta está dejando por ahora capas de hasta 15 centímetros de grosor y sigue subiendo. Las máquinas quitan nieve han tenido que ponerse a trabajar y también los vecinos, ya lo ven, pala en mano. El frío del invierno también está castigando con dureza a Siria. Una fuerte tormenta está dotando regiones como la... Buenos días. El gobierno galo ha convocado con carácter de urgencia una cumbre antiterrorista para este domingo. Estarán los responsables de interior, de Europa y Estado... Francia vive el mayor despliegue policial de su historia. 3.000 agentes peinan el norte del país en busca de los dos hermanos yihadistas sospechosos de atentar contra la revista Charlie Hebdo. Susana Román está siguiendo esa operación antiterrorista. Susana, de momento, sin éxito. La alerta contra el terrorismo yihadista supera las fronteras de Francia. También aquí en España se ha elevado el nivel de alerta y se nota en que hay mayor presencia policial en algunas zonas más sensibles, como las estaciones de trenes o de autobús. Yo, nariz y muño. La visita de un presidente español a Andorra con el objetivo de aumentar la colaboración para evitar los fraudes fiscales. Desde allí, Mariano Rajoy ha dicho que no se ha hablado de personas concretas, pero han sido inevitables las referencias al caso Puyol. No resulta nada fácil ni barato estar presente en una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Pero este año varias compañías españolas lo han logrado. Estos días se celebra el CES de Las Vegas y ahí hemos podido ver las últimas novedades en tecnología. Algunas llevan la marca España. Las fuerzas de seguridad buscan también a otro hombre que sembró el pánico en otra calle de París. El agresor, fuertemente armado, asesinó a una policía municipal e hirió de gravedad a otro, Guillermo Pascual. Casi 48 horas después del ataque, Francia se prepara para la cumbre antiterrorista convocada para este domingo en París. Acudirán los responsables de interior de los países europeos más afectados por el terrorismo. También Estados Unidos, que ha confirmado su participación. La reunión coincide con la manifestación convocada en homenaje a las víctimas del atentado. Jordi Puyol y su mujer reaparecieron anoche en un acto público en la Generalitat, un día después de confirmarse que la fortuna que la familia ocultó al fisco no figuraba en el testamento del padre. El expresidente dice que no hay nada nuevo en las acusaciones de la fiscalía y se ha negado a dar más detalles. Abrimos ahora tres ventanas para mostrarles las imágenes que el frío está dejando por el mundo. Desde Nueva York nos llega esta versión invernal del skyline de Manhattan. La bruma ha cubierto el río Hudson y las temperaturas han bajado hasta los 7 grados bajo cero. Las chimeneas no paran de trabajar, hay fuentes que han amanecido congeladas y para hacer frente a tanto frío, algunos aprovechan para patinar en pistas de hielo. Y estos obreros de Minnesota tienen que seguir trabajando a pesar del frío. Están a 23 grados bajo cero en esos andamios en los que están subidos. Hay fuertes rachas de viento y la nieve ha cubierto calles y carreteras en gran parte del estado. Donde sí se ha hecho protagonista la nieve es aquí. En Canadá, esta tormenta está dejando por ahora capas de hasta 15 centímetros de grosor y sigue subiendo. Las máquinas quitan nieve y han tenido que ponerse a trabajar y también los vecinos pala en mano. El frío del invierno también está castigando con dureza a Siria. Una fuerte tormenta está azotando. La policía francesa acorrala a los dos hermanos sospechosos del ataque a la revista satírica Charlie Hebdo. Los buscan más de 3.000 agentes en la región de Picardía, al norte del país. Se creen que es aquí donde podrían haber encontrado refugio tras ser vistos en una gasolinera. Les contaremos todas las novedades en solo unos minutos. Y además estaremos en directo los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. El pequeño Nicolás está citado esta mañana a declarar acusado de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. En su anterior comparecencia se negó a testificar. Veremos qué pasa hoy. Y veremos las montañas de basura que se acumulan a día de hoy en Parla, en Madrid después de nueve días de huelga de limpieza.